La periodista reveló que perdió una persona muy cercana a causa del COVID-19. La lucha contra el COVID-19 continúa y a pesar que parte de la población ya se encuentra vacunada, el virus sigue cobrando la vida de muchas personas, como le sucedió a un ser querido de la periodista María Celeste Ararás. La conductora se despidió de su gran amigo Rafa Prax, quien ya no logró recuperarse después de contagiarse del COVID-19, por lo que María Celeste, a través de sus redes sociales, le rindió un homenaje con una imagen en la que lamenta la partida de su amigo y reveló los cercanos que eran. Me tocó de cerca el COVID-19, con la partida de un gran amigo con el que compartí durante tantos años. Comenzó su mensaje la presentadora, quien a través de su cuenta de Instagram publicó una foto de su gran amigo. Desde parrandas universitarias hasta el nacimiento de mi hijo Julián, a quien él, que era médico, trabajó al mundo. Tantas cosas, se puede leer en el posteo. Además, María Celeste reveló los lazos que la unieron a Rafa durante todos los años que compartieron un sinfín de experiencias. Era ese amigo que te sacaba lágrimas de risa con sus ocurrencias y que tenía un corazón de oro tan grande que no le cabía en el pecho. ¡Suscríbete al canal!